Pues, lo más, no, lo realmente importante es el hecho de que, cierto, nuestro sistema es antiguo, pero no anticuado, que son dos temas diferentes. Muy bien dicho eso. Con lo cual, sí, es un sistema antiguo, pero funciona fenomenalmente. A mí... Lo del papel y boli, ¿quieres decir? Sí, 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 sí. Yo tenía la suerte de ir a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, a elecciones. Jamás el escrutinio se acaba en la noche. ¿Y en España se acaba? ¿A las once y media? Ahora hubo ya las once y media. A las diez y media ya está todo. A las diez y media. En Londres te dicen al día siguiente quién es el alcalde de Londres. O sea, vamos, ellos cierran. Oye, en Estados Unidos estamos una semana y todavía hay mariposas y papeletas bailando con los aires. Perdona, no te interrumpo. No, pero la verdad es que es un sistema que a mí me encanta, porque hay muchos ojos mirando. Es decir, está el presidente, está el interventor, están los apoderados. Hay muchos ojos mirando. Por lo tanto, las triquiñuelas y los trileros son complicados. Entonces, es un sistema que funciona y que funciona bien. Bueno, ciertamente, y por eso el tema del voto por correo, pues como todo, es decir, los malos, si son listos, son perversos. Y entonces ya ahí se complica. Y claro, el malo está buscando las triquiñuelas para hacer sus maldades. Y el voto por correo estaba claro que era una de ellas. Pero el voto por correo es una buena herramienta que permitía que personas que estaban fuera o que tuvieran dificultades funcionales o dificultades de traslado pudieran votar. Pero ha habido mucha traquiñuela con este tema. Las visitas a residencias de ancianos por parte de algunos de los partidos grandes recopilando votos como cestas. Uy, si le cuento yo de Galicia. Pues son impresionantes. Impresionantes. Y eso era una escapatoria del voto por correo. Y nosotros hemos estado trabajando últimamente en otro tema, que es el tema del voto inclusivo. Del voto de las personas que tienen disfuncionalidades en su capacidad. Y hay mucho, mucho, mucho todavía por resolver sobre ese tema. Porque nos hemos encontrado con personas que nos han dicho, ¿tú qué votas? Y dicen, no, no, a mí mi cuidadora me dice lo que tengo que votar. Ya, bueno, lo de toda la vida. Complejo. Complejo. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? Pues nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer, pero es cierto que el concepto voluntad de voto es el concepto que tenemos que trabajar. Y que para que sea garantía lo llevemos.